Bueno, estamos de regreso, vamos a hablar de temas ambientales, una iniciativa ciudadana para hacer un rescate del arbolado urbano amenazado ahí en el Boulevard Hidalgo. Están con nosotros Gabriela Riola y Celia Garza, bueno, vecinas de la zona, ciudadanas y que, bueno, junto con otras personas han tomado esto en sus manos. Hasta ahora, como una cuestión en donde el gobierno no ha intervenido mucho, nada más ustedes como vecinos de la zona, ¿es así? Sí, es correcto. De hecho, estamos como déjame plantado, pues, o sea, hay más compañeros que no pudieron estar, pero surge justo esta iniciativa con la cuestión inminente, pues, de que van a construir el CIT y nos preocupa muchísimo que no se respeten los árboles, porque hay cerca de mil árboles en toda esa zona que es del Boulevard J.A. Torres hasta llegar a Talabarteros. Hay una glorieta de... La zona norte de Boulevard Hidalgo, digamos. Exacto, es la zona norte de Boulevard Hidalgo. La salida hacia San Felipe, más o menos. Más o menos. Bueno, está, bueno, está Boulevard Hidalgo, está camino y barrilla, hay una desviación como para ir hacia Echeveste, de Boulevard Hidalgo, y llega a Talabarteros. Toda esa zona son 800 árboles. Ya los censaron, los árboles de todo tipo, sembrados hace mucho tiempo, ya árboles grandes, sanos. Tenemos árboles de hasta 50 años aquí en esta zona, entonces, de diferentes tipos. A ver, platícame, ¿y conocen ya cómo vale el proyecto del CIT? ¿Se los han compartido? ¿Está en internet o han investigado ustedes? Solamente hay letreros, pero realmente no ha habido una consulta ciudadana, o sea, no han preguntado a los vecinos ni han avisado de lo que pretenden hacer. Nosotros hemos solicitado ya el estudio de impacto ambiental. Aquí están las cartas. Desde hace tres semanas, ajá, de hecho tenemos los documentos. Hay otros grupos que también están en lo mismo, como FURA, ¿no han establecido contacto con ellos? Sí, bueno, de hecho, FURA como que abrió, como quien dice, brecha. Ellos ya, ellos incluso en su sitio... Porque entiendo que ya hicieron eso que tú me planteas de estar pidiendo el estudio de impacto ambiental, que no sé si ya se los liberaron también. Ellos tienen como una perspectiva, pues, ¿no? Creo que tenían más o menos... Sabían dónde iban a ser los paraderos y cuántos árboles se iban a talar. Pero, bueno, la cuestión es que como ciudadanos, y tanto ciudadanos como vecinos, no sabemos exactamente esa información. Esa información no es como quien dice oficial, no viene de ninguna instancia municipal. Pero no debería ser pública, ¿no? Ajá, no, justo, justo, ese es el problema. Bueno, hicimos nosotros la petición al director de gestión ambiental, la hicimos el 16 de octubre, tuvimos una reunión con él, y hasta la fecha no nos han dado respuesta. ¿Ya de la nueva administración? Ya de la nueva administración. ¿El Ricardo de la Parra? Exactamente. Ricardo de la Parra. Yo hice una solicitud a nivel personal, la hice como el 8 de octubre, me tuvieron que haber dado respuesta el 21 de octubre vía Infomex, y no tenemos la información hasta el momento. Hay que ir a la siguiente instancia, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública, que se puede, ¿no? Pero entonces ahí violando términos de ley. Exacto. Ah, pues eso es noticia para nosotros. Exacto. Porque incluso en los peores momentos de la administración de Bárbara Botellos se contestaban muy a tiempo los requerimientos de información pública. Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Para dónde va esta actividad de los vecinos en torno a la zona de Boulevard Hidalgo Norte? Por el momento estamos también preocupados, porque ya están como comenzando algunas obras, están poniendo materiales, y esto ya empieza a dañar, a perturbar el área verde. Las obras están ahí. Exacto. ¿Y han derribado árboles? No. No, no han derribado, pero ya hay grava encima de algunos de los árboles, y bueno, también aquí es hogar también de fauna, de aves migratorias que van de paso. Inclusive la gente también ya se ha visto afectada, porque por aquí es una ciclovía muy concurrida, hay mucha gente que pasa por aquí caminando en la esqueletra. Ya está interrumpida. Exactamente. O sea, aquí ya digamos que ya se están posesionando, por decirlo así. Así que los ciudadanos nos hemos organizado. ¿No han ido ustedes a hablar con los constructores o a tratar de parar de estas acciones? Eso no tanto. Hemos, bueno, hablamos con un mediador en una de las ocasiones que estábamos censando árboles, pero ellos no pueden dar información, y la información incluso se les ha preguntado directamente, ¿van a talar estos árboles? No dicen nada. No dicen nada de información. Como es política de la empresa, y sabemos que pues ellos... Hay mecanismos, está también... Creo que en la parte de... Hay una área de municipio que se dedica a la mediación, y ellos más bien han estado con los vecinos revisando la cuestión de los negocios, que haya accesibilidad, que haya movilidad, pero ya... Que la obra no afecte a los vecinos. Pero ya la obra ya está. O sea, nunca fue una consulta directa de decir, esto se va a construir así. Y en otras sociedades, bueno, en Estados Unidos, cada vez que hay una obra pública, hay una consulta con los afectados. Aquí no hubo tal. Bueno, y eso corresponde a la anterior administración. Exacto. Ustedes quieren que no se derriben esos árboles, que se preserven, pero además que esto se conserve como un parque lineal. Exacto. Nosotros nos estamos organizando para hacer actividades en el área verde, porque pensamos que tiene muchísimo potencial para toda la integración comunitaria que se puede llevar a cabo aquí. Estamos haciendo talleres de educación ambiental, por ejemplo, talleres culturales. Se están promocionando en Déjame Plantado. Así que invitamos a toda la ciudadanía... ¿Esto es una página? Sí, es una página de Facebook. Sí, en Facebook nos pueden encontrar en Déjame Plantado, la publicación de las actividades. Y aquí invitamos a toda la ciudadanía a que se unan y que disfrutan esta área verde que es de todos. Un área verde lineal de 2.8 hectáreas, con un volumen de árboles impresionante. Están enormes los árboles. Todos están amenazados. Que, por supuesto, proveen servicios ambientales indispensables para toda la ciudad. Bueno, según lo que hemos leído en las noticias, porque no ha habido como una información oficial, no ha habido una respuesta oficial a nuestra petición. O sea, nosotros solicitamos el estudio de impacto ambiental y la manifestación de impacto ambiental. Ya hablamos directamente con Ricardo de la Parra y él dijo que nos las iba a proporcionar. De hecho, dijo, sí, el estudio de impacto ambiental son muchísimas hojas, se van a tener que traer camionetas. No importa, nos traemos camionetas con tal de tener la información. Pero no ha surgido esta respuesta. No ha habido la respuesta. Y, bueno, nosotros ya inauguramos el parque. Fue el 25... Simbólicamente, pues. Sí, simbólicamente participó Plataforma Paz, participó Animare, Latidos, el hecho movimiento artístico. Hubo talleres y hubo también una función de teatro para los niños. ¿Buena respuesta vecinal? ¿La gente está metida en esta lucha? Quisiéramos que hubiera más, pero sí hay muy buena respuesta vecinal. O sea, nosotros diríamos, queremos 800,000, pues. Pero se está corriendo la voz y ha habido muy buena respuesta. No está justo porque es un espacio que todos utilizan. Bueno, y me imagino que mucha gente ni siquiera está informada, perdón. Iba a decir que, bueno, fue simbólicamente, pero también con la legitimidad que tenemos como ciudadanos de utilizar el área verde. Y lo que es saber... Sí, no sabemos cuántos se van a talar. O sea, son notas, han dicho que 500, no se han manejado que 500 árboles. Bueno, pero si no hay claridad, no hay información, pueden ser 100 o 5 mil. O puede ser nada. Esperemos que no sea nada. Algunas versiones mencionaban hasta 1.200, algo así. No sabemos por qué, no nos han dado ninguna información. Siguiendo el rollo periodístico, bueno, la primera noticia salió en enero del 2014. Salió en el AM y ahí anunciaban como 1.500 árboles y no solamente en esta área de Boulevard Hidalgo, sino también en Francisco Villa, Hermanos Aldama y en Avenida América. Eso se modificó. Quien lo visibilizó fue Beatriz Manrique. Eso lo hizo recientemente. En julio, cuando estaban a la expectativa de que solo faltaba que Gestión Ambiental diera el manifiesto de impacto ambiental como para dar luz verde a las obras. Entonces, desde entonces, nosotros, como ciudadanos, lo sabemos a través de los medios, pero a través de las instancias oficiales, nada. En el gobierno de Bárbara Botello tampoco se hizo ninguna reunión, ningún tipo de consulta, nada. No. No, no, no. Y este gobierno se lavó las manos, me imagino un poco, diciendo que ya encontraron las cosas así. Pues no sabemos la postura, no hemos tenido respuesta. Hasta el momento, silencio total. Ajá. Ese es el problema. Esa es la cuestión que no hay una... El pretexto de que van llegando y se están enterando de las cosas. De hecho, cuando nosotros tuvimos la reunión, llevaban una semana. Fue la reunión el 15 de octubre, entonces tomó posesión el licenciado Héctor, el 12... El 10. El 10, perdón, el 10, y el viernes siguiente, entonces se estaban poniendo como al tanto. ¿Hasta dónde va a llegar esta lucha? ¿Qué va a pasar si empiezan a tumbar árboles? ¿Qué tienen pensado hacer? Las autoridades no pueden tomar ninguna acción sin antes consultar a la ciudadanía, ni tampoco proporcionar la información que nos permite analizar el impacto ambiental. Entonces, consideramos que sería completamente pues ilegal que hicieran algo sin consultarnos. Máxime que estamos siguiendo todas las instancias correspondientes para exigir la información. ¿Hay alternativas para el CIT en la zona sin dañar los árboles? No lo sabemos porque no conocemos el estudio. O sea, suponemos, imaginamos y creo que... Yo creo que sí hay muchas alternativas. Nosotros veíamos que incluso a los lados se pudieran hacer las paradas o en otra ruta. Uno de mis... Bueno, de los cuestionamientos pues también es el proyecto original del CIT se inició en el 2003. Ya han pasado 12 años más o menos y la ciudad ha cambiado. Entonces, nuestra pregunta también es ¿siguen con el mismo proyecto de hace 12 años? ¿O realmente lo están... realmente están buscando lo que convenga a la ciudadanía, lo que afecte en la menor medida posible al medio ambiente? Yo la verdad lo dudo porque si están pensando talar árboles de 50 años, la verdad no se ve pues que hayan mitigado ese impacto. Era para que ya estuviera el bosque de las joyas, por ejemplo, que ya estuviera. Claro. Que en la zona... Porque si siembran árboles chiquitos ahorita y tumban árboles de 50 años, pues no pues tal vez... Es como una cuestión de lógica elemental. Cada árbol da un servicio más o menos... Dada la masa que tienen esos árboles, más o menos purifica el dióxido de carbono de 100 automóviles diarios. ¿Qué va a pasar si los destruyen digamos 500, 200 o 300? Hay un impacto. Claro. Y además algunas veces bueno, alegan que se pueden reemplazar, pero el problema es que con el tamaño de árboles que tenemos aquí... La masa arbórea no se reemplaza. Muchísimo. No se reemplaza ni con dos, ni con cuatro, ni con diez. Salvo con tiempo. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Tienen un video, ¿verdad? Sí, tenemos un video. ¿No lo hemos pasado? ¿Ya se pasó? Sí. Ah, bueno. No lo vi, me distraje. Bueno, muy bien. Pero entonces, quien quiera hacer contacto con ustedes en la zona, a través de la página Déjame Plantado. Déjame Plantado. Sí. ¿Están haciendo activismo casa por casa, buscando otros vecinos, haciendo reuniones de información? Sí, de hecho, tenemos reuniones de información. Vamos a estar justo el sábado, vamos a estar por, en Boulevard Hidalgo, a la altura de la Plaza Hidalgo, recopilando firmas, porque se hizo también, el día que se inauguró el Parque Lineal, se hizo una consulta ciudadana, donde se habla de qué infraestructura necesitamos para el Parque Lineal. Entonces, estamos recopilando firmas para la conservación de los árboles, quien quiera acompañarnos, pues, a firmar. Están invitados. Están invitados. Es de sábado y domingo. Buscar una, el fin de semana que viene. Sí. Mañana y pasado. Una entrevista directa con Héctor López Santillana, ¿la han intentado? Bueno, le hemos enviado copia de todo lo que hemos hecho. La primera carta. ¿Y la tienen firmada, recibida? Esta carta está dirigida a Héctor López Santillana. Esta carta que se envió el 15 de octubre, donde hablamos... ¿Hubo respuesta? Bueno, incluso, no, no ha habido respuesta y tenemos aquí las firmas ciudadanas. Están las firmas, están 300 firmas aproximadamente de vecinos y de ciudadanos. ¿Esto se entregó en su secretaría particular? Sí. Y ninguna respuesta. Y copia de las demás. ¿Cuántos días ya? Tres semanas. Bueno, pues, van lentos en la nueva administración. Estamos a tres semanas y no ha habido... En esta carta lo que se pide es la conservación de la zona y la preservación de los árboles y mantenimiento. Justo porque queremos que... ¿Fueron a hacer campaña a Bolívar Hidalgo los candidatos? ¿Estuvo Héctor López por ahí? ¿Ustedes lo vieron en campaña? Supimos de él. De hecho, Consuelo, quien no pudo asistir, ella estuvo en la reunión, estuvo en la asamblea y al parecer estaban buscando un área de donación en la colonia Las Águilas. Estaban bien, estaban analizando si un terreno... ¿Para sembrar las bolas? No sabemos, para hacer un parque, un área de donación para hacer un parque, pero obviamente el terreno es de un particular, entonces estaban analizando. Al parecer, creo que no comentó nada Consuelo. No se tocó el tema. Y es un área muy pequeña, o sea, para nada son 2.8 hectáreas. Creo que en campaña los candidatos prometen muchas cosas y luego que llegan ya no contestan ni las cartas. Sí. Bueno, también yo quisiera agregar nada más que también, bueno, hemos consultado en la página en internet del INPLAN, del Instituto Municipal de Planeación y el Boulevard Hidalgo está considerado como prioritario para hacer ciclovía precisamente por los planes enfocados al desarrollo sustentable de la ciudad y a conservar este aporte de oxígeno y demás para los ciudadanos. Entonces, bueno, esto inclusive está aquí en los estudios del Instituto Municipal de Planeación, que debe ser, debe de ser conservado como una ciclovía y como oxígeno. No están pidiendo nada que los propios trabajos de planeación y la normatividad del municipio no tenga contemplado. Exactamente. Incluso, bueno, hay uno de los ejes a nivel estado pues de parques lineales. Se acaba de inaugurar el parque de la Sardaneta. Con una gran inversión. Con una gran inversión y con algunos mezquites talados, no está de más de mencionarlo. Está también como con cemento. Entonces, aquí ya hay un área que ya está perfecta, ya funciona como una vía de tránsito, ya funciona como un parque lineal. Y con otras ventajas, la parte ambiental. Ya, hay algunas partes en esta área verde lineal que tienen 10 metros de ancho. Entonces, es ideal para cualquier ciclovía. Y además, y deportistas y demás. Y aparte, bueno, lo que nosotros estamos pidiendo es que se mejore el área, que se acondicione para que podamos como ciudadanos utilizarla para realizar actividades de integración culturales, ambientales, etcétera. Vamos a seguirle la pista al tema porque yo creo que va a ser una batalla larga y no hay que ni ustedes desistir ni nosotros dejarlas ahí abandonadas. Así que les pido que volvamos y conforme vamos pasando cosas o los funcionarios respondan, sigamos informando a la gente. Sí, vamos a tener más eventos. Ya tuvimos la inauguración, tuvimos también una pequeña celebración de Día de Muertos con los vecinos en otra área. El parque es muy grande, entonces, como en cada camellón vamos a estar haciendo eventos como cada 15 días o semanalmente y los estaremos informando. Muy bien. Se instaló un huerto comunitario también. Sí, ahí está. Muchísimas gracias. No, ambas son Gabriela Riola y Celia Garza, bueno, ahora convertidas ya en activistas ambientales porque imagino que no lo eran antes de esta iniciativa ciudadana en Boulevard Hidalgo, un parque lineal en lugar de paraderos y árboles derribados. Yo voy a continuar, regresamos, está Alejandro Arias y vamos a hablar del tema del Bárbara Lix. Enseguida.